Para todos ustedes el show de Marca Local, así se presentan estos 29 años, todo el show de Marca Local. Marca Local 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 Déjame, quiero beber, tampoco tu corazón No ves que muero de sed, porque me niegas tu amor A ver esas palitas arriba, a ver Tus ojos dicen que sí, tu labio dice que no ¿Cómo quisiera saber qué dice tu corazón? Ya te pedí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que no Has aprendido mentir, cuando me dices que no Me gusta Siento que puede morir, me está en mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta De amor Diciendo siempre que no, solita te quedarás Porque este adeudo de amor, un día vas a pagar No te hagas más rogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que no Hasta que no quiero mentir, cuando me dices que no Ahoricitas del canal, cuando llega la mañana Sale cantando la noche, desde lo del Valderrama Sale cantando la noche, desde lo del Valderrama Adentro furó temblar, el bombo con la baguala Y se alborota quemando, de le chispear la guitarra Y se alborota quemando, de le chispear la guitarra Y un cero solito, brote del alma Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma Samba del amanecer, al brillo de banderrama Llorar por la medianoche, y cantar por la madrugada Llorar por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero, solito, brote del alma, ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Valderrama